Atena, así que tú eres Atena. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Yo soy un dios guerrero en Asgard. Represento a Sidemizar, Zeta. ¿Asgard? Es un país septentrional. He venido aquí a tomar la vida de Atena. ¿Qué has dicho? Antes de venir aquí, fui a Grecia a conocer a los caballeros dorados, quienes se dicen ser los más fuertes de todos los caballeros. Y descubrí que ellos como guardianes, el santuario y Atena están tan indefensos. Y vine aquí. Así que Aldebaran ha sido... Cierto, Atena. Y tú eres la siguiente. ¡Calla! No dejaremos que la toques siquiera. Yabu, unicornio, será tu oponente. ¡Y nosotros también! No pierdo el tiempo en basura como ustedes. ¡Tatsumi! ¡Solo movió una mano y... ¡Solo movió una mano y... No tengan miedo. Fue solo un ligero roce. No estoy interesado en sus vidas. ¡Maldito! Lo que a mí me interesa, Atena, es quitarte la vida. Tranquila, señorita Saori. Atena, vine por tu cabeza. Atena, vine por tu cabeza. Soy el caballero de Andrómeda. ¡John! Y no se olviden de mí. ¡Seiya! No me importa quién seas. No permitiré que toques a Saori. Andrómeda, por desgracia no pude usar mi armadura de Pegaso de nuevo. ¡Ah! Estos son los que restableció el señor Muay Hamir. ¿No es cierto, amigos caballeros del Zodíaco? Es verdad, Kiki. No debiste preocuparte por nosotros. Ya estamos bien ahora. Así que ustedes son caballeros también. ¿Ah? Muy bien. El chide Mizar será su cómplice. Verificaré qué tan fuertes son los caballeros del santuario comparados... con los guerreros del maestro en Asgard. ¡Gracias!